Quedar fuera de Playoffs, literal, sería como el último clavo, por así decirlo, con el cual terminaría mi carrera, eso me hace pensar. Si Kaleje gana una partida más que X-Ten por la supremacía, Kaleje pasa, eso es lo que hay que prestar atención. La gente esperaba muchas cosas de X-Ten, entonces que nos encontremos en esta situación o que lleguemos a quedar fuera de Playoffs sería un gran fallo. Se acaban las oportunidades, Rafa. Los últimos puntos en disputa hoy se definen. ¿Quién se queda con el sexto lugar? ¿Será Kaleje o será X-Ten? De jugador decidí retirarme porque creí que ya no tenía el nivel. Sentí que con la función de las ligas iba a haber ocho soportes mejores que yo, o sea, no me imaginaba que yo iba a poder estar entre los ocho mejores. Se le complica demasiado el combate, el Oro pasa la cuenta y es una pasacre a favor de Isurus. Hay dos principales razones por las que volví de jugador, era porque creo que el equipo lo necesitaba. La otra razón es porque siento que aún me sigue gustando jugar. Disfruto mucho esta experiencia de jugador. Solo queda Itzi para defender toda la base de X-Ten en este punto. Parece que se le complicó bastante, al menos esta partida a los jugadores de X-Ten con muchísima ventaja para Isurus Gaming y se van a poder llevar un punto más. Quedar fuera de Playoffs para el equipo, como es X-Ten, significaría un fracaso total por el nombre que tiene la organización. A nadie le gusta quedar fuera de Playoffs. Creo que cualquier jugador consideraría que es un fracaso quedar fuera. A tanto a KNG como a X-Ten le queda una partida. El que gana esa partida se queda con el sexto puesto y el último paso a la fase de Playoffs. ¿Qué pasaría con mi carrera si quedó fuera de Playoffs en este split? Es algo que ya he pensado mucho. Tener malos resultados es algo que personalmente me está afectando mucho. Siento que como que el estrés que me causa, la presión que estoy sintiendo, no es algo que me hace sentir muy bien, que digamos. Entonces el retiro ya 100% es algo que estoy considerando. Rainbow Saben vs. X-Ten Esports. Está demasiado mal parado, Kainless. Últimos golpes y va a morir, va a morir. Primera sangre en las manos de Nobody. 1-0 el marcador, 4 minutos. Si está en el destello ofensivo por parte de Greal, es nivel 6, así que se puede salvar. Ahí está la definitiva, 3-1 el marcador y se metieron en la boca del lobo, pero salieron como si nada. No va a ser suficiente, los van a matar a todos. Kainless está con una distancia prudente, pero lo alcanza en un fin de partida que le da la victoria a la escuadra de R7, JJ y X-Ten ahora tienen que depender de lo que pase con KLG. All Nights vs. Chaos, Latin Gamers. Plugo termina siendo el verdugo de KLG. Primer lugar que tendremos ahora en Liga Movistar Latinoamérica y sexto clasificado que tendremos también la escuadra de X-Ten Esports. Pero sí, en verdad, haber perdido los dos juegos y aún así clasificar no es el mejor sentimiento, de verdad. Rainbow Seven probablemente va a ser nuestro oponente y va a ser uno muy difícil. Yo diría nuestro peor rival, por así decirlo. Es muy difícil para nosotros sacarles un juego, pero aún así tenemos la esperanza de que sí podamos pasar a semifinales. ¡Excel! ¡Vamos, vamos, caraco!